Oigan cabros, ¿están listos para un MVM todo normal? Sí, vamos a jugar con el Meta, vamos a usar nuestro verdadero poder aquí. Creo que va a ser una malísima idea. No, su cabeza va a explotar con todo nuestro poder. ¿Y a usted no? Hay que esperar un poco a Whitley. Ya, se nos volvió loco el vikingo. Se nos volvió a Abrio. Ah, sí. Eso sí también. De tus amigos, ¿quién eres tú? Truck Freak Crazy Ass. ¡The Fire! Ya. Para los que no saben, estamos cruzando las peores clases posibles. Y sí, estoy grabando ahora. Ahí está ahí. Loco, y está funcionando. Este servidor es terrible de Curses. Tengo 23 cabezas. Tengo 23 cabezas. Loco, este... Este juego es Curses. Es más Curses que... No sé. Es que no conozco otro juego más Curses. Oh, no está listo. Putis... ¡Bien! Es el día de hoy. Ha ha. Es mi fin. ¡Yo te voy a matar! ¡Pues mal! ¡Dale! ¡Felicidades! Peque. ¡Felicidades! 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 Seis horas y media después A ver qué puntaje llevo yo 6.700 de daño General Y le estoy ganando a Al solvio ¿Por qué no estoy ganando al solvio en daño? Alguien me explica 6.000 contra 3.000, el solvio no ha hecho nada loco ¿Qué es lo que está haciendo aquí ese solvio? A mí que se quede fechado no sabía qué ha hecho un tal Con nosotros lo matamos muy rápido Yo creo que es porque tiene la direct hit Así es medic, soy más fuerte que tú Me encargué de los medic ¡Qué! ¡Qué! ¡Ya! ¡ congressional! Ford ¡¿Qué?! ¡inen higot o minuto! Es la olea más fácil de la olea más fácil de la olea más fácil Sí, pero... No! Más chicas que somos tan poderosos ahora que ya podemos usar la peor clase en la olea más fácil Sabéis qué? Iré a matarme Esto es demasiado para mí Uiii Adiós 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 Creo que se le cayó el disco de Alfa otra vez, ¿o no? No, sí Ah, escucha, ya, sí, sí se escucha Solo estoy esperando a que... Ah, ya regresó Ya regresó Lo acabas de invocar Habla del diablo y aparecerán Alfa, creo que eres satánico o que no No eres el primero que me dice eso Eh, ¿para qué? Familia religiosa Ah Ah ¿Cuál clase me tocó? Cualquier, o sea Si quieres puede ser Fat Scout Porque yo soy boxeador Yo elegí el Sniper con arco O Pyro con bengala Puede ser también Y yo escogí el demon y... Y yo soy el Pyro con bengala A hablar Ehm... A ver, ¿cuál culta estamos? Ya me apuesto que está tan borracho que puso... No sé, Ghost Town ¡Ay Dios! ¡Guau! ¡Ghostan! ¡Ghostan no existe! ¡PUTISPECTATO! Ok, vamos a traumar al Terry Escuche eso Este es mi heavy dios Mi heavy dios resuelve todo con sus puños ¿Qué va a hacer el Wampushman ahora? ¡Veate, veate, veate! ¡Tengo una idea mejor! No, no... Ok, aquí está ahí ¿Por qué no lo vencí antes? ¡SAGAROTA! ¡PUTISPECTATO! ¡PUTISPECTATO! No voy a ser boxeador, voy a ser yo-yo ¡Voy a ser yo-yo! ¡Voy a ser yo-yo! ¡Muy bien! ¡Anda, deshager! ¡No! 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 El desagradado Frontier Aquí estoy Soy un yo-yo ¡Je! 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 Je! A tratar de conseguir el estado que se ve Era de esperarse Que joder ¡Aquí mate algo! ¡Ay mira algo! ¡Loco! Ok ¡Los maté con la suerte! No puede ser A ver, ¿qué tan malo estoy haciendo? 1700 puntos de daño Uy, el Weebly lo está haciendo mejor que la mayoría de... ¿No soy el peor? No, ese es mi trabajo No wey, ¿voy primero? Si Yo soy un meme ¿Qué? Oh no No estás subiendo Yes I am dead No Yo no voy a atacar porque tengo una carga de las cabezas ¿Tras de eso? 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 No no me vas a atacar No. No. Robar por 3 2 Yes Cargar la limpiadora y críticos. Fechas. Fechas crítico. Yo soy sniper. Los sniper no se encargan de tank. No llego. Ya sé lo que llego. Sé exactamente qué hacer. Dale de puñetazo. Todo con las cartelazos. Soy un yo-yo. Fijialmente es un yo-yo. Crece más daño al tanque. Eh, a ver... ¿Cuánto hice yo? 3400. Ech, jajajajajaja. ¿Cuánto hizo este? No lo pago. ¿Cuánto hizo este? ¡Jajajaja! ¡Ahí eso! ¡Qué lo mató! ¡Pobre sniper! ¡¿Qué lo es que eres Santiago?! ¡Lo maté! ¡Jajajaja! ¡Ganó el Wampushman! ¡Jajajaja! ¡Ay, los bengalas están locos! ¡Muchas gracias! el resultado mejoro enormemente no me hubieran dado cuenta de lo realmente importante que son las resistencias esto es estúpido pero en el sentido curset de la palabra no en el sentido del odio sino que es como en el sentido de que estamos haciendo con nuestras vidas weón es que estamos todos locos la verdad esta fue tu idea si bueno si, especialmente lo digo por mi muere ay no ya revive lo vikingo 1 por que oh maté un gigante genial ya solamente el rey algo así como que se parezca al prozono de lo increíble hermano ¡Hermano! ¡Oh, Dios! No, él tiene tu cargo. No, Dios es un obrero. Bueno, no fue suficiente. No fue suficiente, ¡no! ¡Cabro la chaucha! 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 ¡Bien hecho! ¡Que alguien me ayude! ¡Mata a los médicos! ¡El médico mató a los médicos! ¡Pero por qué a mí! ¡No, no, no! ¡Eso es! ¡Bien hecho! ¡Sí, cagamos! ¡F! ¡A la otra! ¡Concentrarse en el...! ¡A la otra! ¡Concentrarse en el tanque! ¡Sí! ¡Concentrarse en el tanque! ¡A la otra! ¡Mate los médicos! ¡Loco, mate los médicos! ¡No! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡No, no! ¡Ah! ¡Es que se puede matar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! No, paga tu fuera, espérame, aguanten ahí Dos mil años más tarde ¿Y la en qué le pasó al ingeniero? Se hizo heavy De hecho me está imitando, hermano ¡Aplausos! Lo hicimos, hicimos un desperdicio de tiempo Ok, no Esa partida estúpida, muy idiotica Bueno, y al igual que la partida de los pylos, ¡ALOYO TODOS! ¡I'm going to fucking die! ¡Aplausos! 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 ¡Y caímos todos! ¡No! ¡Puntos sensibles! ¡Por el puro genio por víctimo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!